Creo que lo mejor sería reír. Claro, y ellos te invitan justamente a reírnos de toda esta situación. Estoy hablando de los integrantes de Standal, pedo, que están ofreciendo un nuevo show a través, obviamente, de las plataformas de streaming. Así que vamos a hablar con Sergio Leos y con Guzman Cuello. Muchachos, ¿cómo están? Hola, hola, hola. ¿Cómo al aire? Hola, Denise. Hola, Opa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perfumate, perfumate. Muy bien. Sí. Sí, te lo pido. Obvio, obvio. Imagino que ustedes también son veganos. Yo soy re vegano, se nota. Sí, estamos difíciles de entrar después en el gol, pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que soy papita. Por eso, papita. Bueno, muchachos. Bien. Quiero saber cómo nos logran, dentro de toda la tragedia de esta pandemia, ¿cómo lograron? ¿Están logrando hacer reír a la gente a través de esta nueva propuesta de Stand Up? Bueno, empezamos con un show en teatro físico. Hicimos dos performances en teatro anteriormente, en los años pasados, con Jorge Ratti, con Manala Olite. Y ahora se dio la oportunidad de hacer un show online. Porque teníamos pensado volver al teatro. Sí, claro. Pero bueno, se vino la pandemia. ¿Y qué pasó? Empezamos a desesperarnos todos. Nos volvimos locos. Manala Olite empezó a titular. Y dijimos así, ¿qué hacemos? Ahora empezamos a exprimir y empezamos a hablar sobre la pandemia, lo que nos pasó a nosotros, lo que le pasó a Sergio Leo, lo que le pasó a Tay. Y más o menos la tragedia lo convertimos en una trágica comedia. Así mismo. Así nace esta propuesta. Dos confirmados, uno no sabemos. Ese es el título, digamos, de esta fase 4. Así se llama este nuevo show, muchachos. ¿Fase 4? O sea, no estamos seguros si estamos en fase 4 o fase 3. ¿Quién somos? No sabemos. Entonces, ¿fase 4? Dos confirmados, uno no sabemos. Y eso trata el show de stand-up que es grabado en vivo. Se hizo todo sin cortes. Es de una, será hoy una. Y está en Red Rute S. Y se puede ver, compras y ves cuándo quieres ver. No, es que te llega el mail. Porque es como esto digital. O sea, tú como Netflix, una vez que vos completas tus datos, pago tu tarjeta de crédito, chiquín. Te llega un mail y ahí te llega un usuario, una contraseña. Y a partir de eso, vos puedes ver cuando quieras. Eso sí, cuando pones tu usuario y tu contraseña, tenés como 48 horas para ver. Tipo cuando alquilábamos un DVD para los ochentos, los noventos. Muchachos, cuando nosotros hablamos en nuestro país, y creo que en el mundo de stand-up, ¿te imaginás al humorista con un trípode, un micrófono enfrente y haciendo un monólogo? ¿Es realmente diferente lo que usted viene a ofrecer ahora? Es diferente porque hicimos con un público reducido. 10 personas había. Sin embargo, no fue bien. Sacamos risas, ensayamos, y logramos reír al público que eran reidores, entre comillas, pero no se reían cuando lo tenían que reírse. No, mal su laburo. Sí. Es como un especial de Netflix, ¿verdad? El stand-up es, el comediante suele tener su gira, ¿verdad? Se va y prueba material, material. Nosotros no pudimos hacer, lo hicimos de una, con el público funcionó, no funcionó, y funcionó por suerte. Y entonces después se graba el especial. Nosotros grabamos este especial, así como dice Sergio, en vivo. No hay cortes. Lo que pasó, pasó. Lo que nos equivocamos, nos equivocamos. Lo que fue equivocado, pues salió genial. Así que esperamos que la gente disfrute de su casa, con su familia o solo. Hay que tomarse unos traguitos antes. Sí, sí. Dos, tres traguitos. Muy bien. Esto está disponible hace unos días. ¿Hasta cuándo va a estar en Red UTS? Tenemos aún tiempo. ¿Y cuál es el costo de las entradas? Bueno, salimos el 17 de julio, hace 12 días. Sí. Y sí, hasta fin de año. Y está a 35.000 guaraníes nomás. 35.000. En realidad, hasta agosto, todo agosto. Hasta agosto. Porque si no nos va bien, tipo Netflix, así chavos nos dicen. No, entonces. Así que por favor, queremos estar todo el año. ¿Cómo pensás entrar? 35.000 guaraníes, una comida te cuesta eso. Claro. Imagínate, por ejemplo, para celebrar el Día de la Amistad a distancia, le das play al mismo tiempo que tu grupo de amigos, cada quien en su casa y ven todos juntos a distancia. Está muy bueno. Sí, y se chatean así, se ríen juntos por mensajes. Se mandan emotes. Hay que estar siempre preparados, gente. Ahí está, exactamente. Bueno, Gus, Sergio, les queremos agradecer. No, esperá, 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 no. Ustedes saben, muchachos, trabajaron, trabajan en televisión, que los minutos en televisión no son gratis. Acá tenemos que pechearle algo, no sé, para la gente, los seguidores de Buenos Días a América. La productora Blue Heart les mandó su contraseña. Ah, ahí está. Clarísimo. Aparte de tener una estrella acá del Doctor Escleto. Clarísimo. Doctor Escleto podría recetarnos dos entradas. ¿Eh? Porque yo estoy en la televisión y a mí no me dieron espacio en mi programa de televisión, así que le agradezco su programa de televisión. Cuando quiera venir acá, Sergio, y dejarle en bola. Déjale, ¿quién es lo que es Dani de Rosa, eh? Por favor. Él no existe. Está escuchando todo, él escucha todo. Este es el hermano, el papá hermano, no sé, es el que te mira. Bueno, chicos, muchas gracias. Vamos a estar regalando en las redes sociales del canal las dos entradas que nos facilitaron. Sí, sí, sí. Ya está, ya está, ya ha regalado. Entonces, reto de ese, 35 mil guaraníes, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, se puede comprar físicamente también. Ahí en el impreso dice, mandan sus datos de compra y ya pueden disfrutar. Muy bien, besos grandes de aquí. Gracias, Dani, gracias, Oscar. Chao, 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 gracias.